La competencia de los tres, dale, volteate A la una A las dos A las tres, arranca Ya voy, ya voy Ya te voy a empujar, espérate Ganó Daniel A la meta Hijo, se me ha arrancado todavía Saluda a la cámara, José Dile hola Ah, no, habla bien Hola Besos a todos, besos, besos Esto, que rico Papi Un saludo